Sentimientos y emociones Te quiero tener aquí, mami Te quiero sentir así, junto a mi No presentía que en aquel día Conocería una chiquilla Sexy la diva, muy atrevida Es una nena de fantasía No presentía que en aquel día Conocería una chiquilla Sexy la diva, muy atrevida Es una nena de fantasía Tan sola yo te vi Lentamente me acerqué Tan sensual tú ahí Y después te pregunté Si querías bailar conmigo Dijiste al verte sudar consigo Que tú te entres a mí Es que estoy loco por ti Sinceramente, mami Te lo digo sin mentir No pretendía que en aquel día Conocería una chiquilla Muy atrevida Sexy la diva Es una nena de fantasía No presentía que en aquel día Conocería una chiquilla Sexy la diva Muy atrevida Es una nena de fantasía Nena Quiero que vengas conmigo Pa' las estrellas Hacer el amor No solo en la luna llena Quisiera sentir Tu sangre por mis venas Y ver esos ojos Que me condenan A verte y no creerte Tentaciones de agarrarte Besarte Solo contigo Apasionarme Activarme Y darme cuenta De que existe Te desviste Sola Y a solas Me tuviste Te quiero tener aquí Aquí Mami Te quiero sentir así Así Junto a mí No presentía Que en aquel día Conocería Una chiquilla Sexy la diva Muy atrevida Es una nena De fantasía No presentía Que en aquel día Conocería Una chiquilla Sexy la diva Muy atrevida Es una nena De fantasía No presentía Que en aquel día Conocería Que atrevida Una chiquilla Sexy la diva Muy atrevida Es una nena De fantasía J.K.L. R.A.B. Gana Records Sentimientos Y emociones Oh, oh, oh Los imperiales Pa El imperio musical Con J.K.L. R.A.B.